Bueno mis parceros, con la actualización se vino un cambio en las pócimas que muchos no se han dado cuenta Así que hoy pues te voy a explicar todo acerca de la pócima de fuerza y la pócima de los héroes Que de verdad este cambio está buenísimo Y bueno antes de continuar con el video quiero recomendarles que se unan al canal de Whatsapp Ya que vamos a tener un sorteo especial cuando lleguemos a un tope de miembros Actualmente estamos rondeando los 100 ¿Será a los 100 que se activa el sorteo o es un número un poco más alto? No lo sé, pero cuando lleguemos pues definitivamente los que estén dentro del grupo se van a dar cuenta de ese sorteo especial Ahora si continuamos con la información del video Y bueno que es lo que está pasando con la pócima actualmente Que ya todo va a quedar vinculado directamente hacia tu nivel de ayuntamiento Entonces lo que son los héroes y las tropas y máquinas de asedio y bueno y etc, etc, etc Todo va a quedar de acuerdo a ese nivel Es decir que si yo tengo un ayuntamiento 9 y mi reina arquera está al nivel 5 Pues cuando utilice la pócima de los héroes la reina arquera va a quedar del totazo al nivel 30 Obviamente lo que permita el nivel de ayuntamiento Son las dos pócimas que sufrieron cambio y las otras están totalmente normal En el caso de la pócima de fuerza va a durar una hora exacta y las tropas van a estar al máximo Este brebaje mágico potencia tus tropas, hechizos y máquinas de asedio al nivel máximo Que permita tu ayuntamiento durante una hora O sea que por ese lado venimos muy bien Y en el caso de los héroes esta va a potenciar directamente los animales y los héroes Durante una hora al nivel máximo que permita el nivel de ayuntamiento Y va a funcionar tanto en la aldea principal como en la aldea secundaria Con esto como les digo es un cambio que viene genial ¿Por qué? Porque anteriormente esto, la de los héroes solamente subía 5 niveles a los héroes Y ya independientemente el nivel de ayuntamiento Y en el caso de las tropas pues las mejoraba al máximo del nivel Pero que permitía el laboratorio O sea que si no habías maxeado tu laboratorio Pues ahí si como que no pegaba mucho Entonces ahora ya cuando subamos un ayuntamiento Digamos yo voy a subir mi ayuntamiento al nivel 14 por así decirlo No voy a tener que desbloquear el laboratorio al siguiente nivel Sino que lo que voy a priorizar es los cuarteles ¿Ok? ¿Por qué? Porque antes yo les recomendaba No hay que mejorar el laboratorio Y si, hay que mejorarlo del día 1 Para poder aprovechar la potenciación que nos daban de 5 días Con esto ya está potenciado A 5 días desbloqueamos las tropas nuevas y vamos a quedar genial Ok, vamos a potenciar el ejército y las tropas Para ver como van a cambiar y cuanto van a subir antes y después de la próxima Primero vamos con la de los héroes Tengo el rey bárbaro al 27, la reina al 28, el sentinela al 11 y la luchadora al 6 Con los héroes ahora me queda los reyes, rey y reina al 75 Sentinela al 50 y la luchadora real al 25 Ahora las tropas como tal, tropas y hechizos se va a poder mejorar al máximo Y aquí ya nos quedan el antes y el después Ya sea con o si ¿Qué sucede con ello? Por lo menos para una cuenta como esta Que yo la tengo ligeramente desnivelada Pues para hacer mis horas de farmeo Viene genial Podemos mejorar todo Dejar los héroes un poquito desnivelados Y con estas pócimas pues nos van a venir genial Segundo Vamos a estar más pendientes de los eventos Cuando nos den ese tipo de pócimas ¿Por qué? Porque pues nos van a servir muchísimo Yo por ejemplo actualmente Con el pase de oro esta pócima tiene solo una sola de cada Una de héroes y una de tropas Entonces imagínate acá por lo menos tú haciendo una caminata de reina Con una reina al 75 Que antes lo estaba haciendo con una reina como al 20 y pico O sea definitivamente no No, 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 no Vamos a dejar por acá La luchadora real la podemos lanzar Para que ataque nuestra reina El dilema aquí es Quiero abrir esto Porque si me gustaría que el rey bárbaro Tratase de entrar O la reina arquera al menos Entre por el águila de artillería Bien Va siendo hora de comenzar por acá Ya la reina arquera está dándole directamente al muro Y eso que no he montado la herrería en esta cuenta Para ponerme mal locochón con esto, ¿no? Furia por aquí Rey bárbaro está bien Vamos a congelar esto por acá Espero a que nuestro cuartel se vaya activando Y luego Obviamente el farmeo va a ser muchísimo mejor Si antes yo agradecía enormemente un farming Potenciando las tropas y demás Ayudándoles al nivel 5 Por ejemplo a los héroes Pues imagínate ahora Que estamos con los héroes totalmente al máximo Y todo lo bueno que viene con esto A ver, centinela desde la parte de atrás Venenito aquí para el rey bárbaro Voy a esperar un poco Y luchadora por el lateral Aunque bueno, la base era una base totalmente Pues flojita en cuanto a nivel Y lo importante es que las torres inferno Estaban en un solo objetivo Y voy con mineros y montapuercos Cosa que viene definitivamente muy muy bien Y se agradece Por acá activamos estas habilidades Y los dos hechizos de curación Porque ya no me cuestan absolutamente nada Definitivamente un cambio que merece muchísimo la pena Y a partir de ahora Pues las horas como les decía de farmeo Van a ser muchísimo mejores Y bueno chicos Algo que no sabía Y es importante que lo tengan en cuenta Es para conseguir los nuevos recursos Para la herrería Deben de tenerla construida De lo contrario no van a poder conseguir Los minerales necesarios Así que recomendación Monten la herrería Que viene por aquí Si llevan poquito tiempo Ustedes vienen acá Montan esto Y listo Cuesta 259 gemas Y en teoría ya con esto Ustedes podrían estar recibiendo Los minerales Que van a utilizar Para mejorar este equipo Todos estos minerales Los van a conseguir De diferentes maneras Dentro del juego Y bueno mis muchachones Pues ese era el video Que tenía para compartir con ustedes El día de hoy Espero que les haya gustado De verdad A mi Como les digo Un cambio puede estar ahorita Atacando con esta cuenta Porque hay que seguir farmeando Pero bueno Suscríbanse Y activen la campanita Para más información Acerca del Ayuntamiento 16 Porque se vienen muchos videos A lo largo de esta semana No se los pierdan Síganme en TikTok Síganme en Twitter En Facebook En Instagram Y tenemos Canal de Whatsapp Y ojo porque se va a activar Un sorteo especial Para los que estén Unidos al canal de Whatsapp Cuando lleguemos A un tope de miembros Todavía no les he dicho Cuál es el tope Pero de que tenemos el sorteo Y está Chulísimo Ahora si yo me desconecto chicos Nos vemos en una próxima Que les bendiga Chao 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 Gracias.